El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Galovar Carrera. Buenos días. En primer lugar, como las diputadas que me precedieron, unas palabras de recuerdo para Kai Lersundi. Demasiadas batallas para un adolescente. Lograr el cambio de nombre en el registro, recibir el tratamiento que necesitaba y conseguir el respeto de su realidad en el Instituto. Con el corazón dolido por su memoria y por todos los chicos y chicas que siguen esperando y luchando como Kai, por todos los que no pueden más, vamos a seguir. Porque no podemos permitir que sigan sufriendo tanto y ni que alguno pueda llegar a tomar una decisión irreversible. Por ello, no pararemos hasta que la reforma de la Ley 3.2007 de modificación de la mención registral del seso de las personas transsexuales se apruebe sin más prórrogas, señores del PP y de Ciudadanos. Estimada señora y adversaria González, habla usted muy bien, pero no ha dicho ninguna medida concreta, antidiscriminatoria y a favor de la igualdad de trato. Estimada señora Orly, el primer cargo público es de una transsexual del Partido Socialista, Carla Antonelli, que está ahí presente en la tribuna. Señorías, el Grupo Popular intenta hacer creer que su nueva ley sería la culminación de un todo proceso legislativo a favor del colectivo LGTBI en el que él habría participado activamente. Pero no es así. Lo que presenta es la continuidad de un voto siempre en contra de las leyes a favor del colectivo LGTBI. Y así resulta que la narración que hace en el texto de esas leyes, que por cierto son todas de marchamo socialista, oculta que ha votado en contra de todas y cada una. Por ejemplo, de la ley que reconoce el derecho a contraer matrimonio a las personas del mismo sexo y la adopción conjunta, contra ella presentó además un doloroso recurso en inconstitucionalidad que fue desestimado. Contra la ya citada Ley 3.2007, contra la proposición de ley de modificación de dicha ley, contra la ley de memoria histórica, contra la asignatura obligatoria de la educación para la ciudadanía y contra la modificación de la ley de técnicas de reproducción asistida. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por último, es llamativo que no menciono en los antecedentes legales del texto las leyes de proyección LGTBI de Andalucía, Extremadura y Madrid, que esta vez sí el PP votó de forma favorable. En otro orden de cosas, he de señalar que el principio de seguridad jurídica exige calidad técnica en la elaboración de las leyes con el fin de que la ciudadanía puede conocer con certeza sus mandatos sin que les cree confusión. Sin embargo, el PP, en su enmienda, ha perdido esta conciencia de calidad, pues es la expresión de una deficiente técnica normativa, sin rigor y sin claridad, que pretende crear confusión, hacer que se hace para no hacer y desnaturaliza la proposición de ley integral. Además, el partido que gobierna ha hecho todo lo contrario a lo que se comprometió el 1 de julio con motivo de la manifestación del orgullo mundial. Apoyar e impulsar esa ley, esa proposición de ley. Aquí está, ya se la han enseñado. Una vez más, el PP ha traicionado al colectivo porque su texto es pura declamación, puro fingimiento, puro ejercicio retórico. Señorías, se dice que la hipocresía es el secreto homenaje que el vicio rinde a la virtud. Por eso hay buenas palabras en su texto. Porque ustedes saben bien cuál es la virtud, lo saben muy bien. Pero ustedes es una lástima que tengan el vicio de hacer que sus propuestas no estén a la altura de sus palabras. Por eso, nos presentan un texto que reitera principios antidiscriminatorios que nada añaden a lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Española. Un texto que no establece ningún mecanismo para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación. Un texto que normatiza lo evidente y necesario que la Administración debe aplicar las leyes. Claro está. Por ejemplo, el artículo 17 de su texto establece que en materia de acogimiento y de adopción familiar, las Administraciones Públicas aplicarán la normativa vigente. Pues claro, no faltaría más. ¿Cómo se puede legislar para no decir nada? Nos presentan ustedes una enmienda que no impone obligaciones a la Administración y así repite palabras vacuas de contenido obligacional. Quince veces promoverán, seis veces velarán, cinco veces impulsarán, tres veces extravecerán, una vez favorecerán, adoptarán, fomentarán. Platus voces, parole, parole y parole. Su texto, señorías, su texto, no legisla contra prácticas discriminatorias, tampoco en el acceso a los bienes y servicios o contra actos de violencia, ni sobre los mecanismos de reparación del daño causado. Su enmienda reduce a dos y media líneas la mención a las personas transsexuales. ¿Y por qué? Por estas razones, es necesaria una ley que conceda derechos y obligaciones concretos, que incluya prohibiciones y sanciones claras y que prevea medidas específicas, exigibles y muy rotundas. Y su texto, señorías del PP, hace justamente todo lo contrario. Así las cosas, por las ya mencionadas tentativas de bloquear toda iniciativa legislativa y por esta última que nos ocupa, convendrán ustedes todos conmigo que el PP no ceja en su intento de destruir los logros del colectivo LGTBI. Como dice Boti García, expresidenta de la Federación, siguen en la trinchera y disparan. Para finalizar este apartado, dos peticiones al partido del Gobierno. La primera, que deje de disparar porque es inútil y porque produce dolor. La segunda, que retire la enmienda porque aún está a tiempo de cumplir con los compromisos que está adquirido y que ha adquirido el 1 de julio. Nosotras y nosotros, por nuestra parte, en base a la ley de igualdad de trato y no discriminación, haremos todas las enmiendas necesarias a la proposición de ley para que sea más coherente y más ajustada a derecho. Esa ley de igualdad de trato que próximamente traeremos a pleno y la ley que nos ocupa LGTBI constituirán el marco normativo necesario contra la discriminación y a favor de la igualdad de trato. Y garantizarán, eso sí, con derechos, obligaciones, prohibiciones, sanciones y medidas concretas que las personas lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales, transgéneros e intersexuales nunca más, como lo fue ECAI, sean discriminadas ni excluidas en este país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.